Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo semanal del terminal portuario Paracas. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Vamos con el avance de las notas que tenemos para la edición de hoy. Estos son los titulares para la presente edición del informativo semanal del terminal portuario Paracas. Más de 2.000 turistas, entre pasajeros y tripulantes, llegaron a bordo del crucero Bolendán al puerto San Martín. Ellos disfrutaron de las maravillas turísticas del distrito de Paracas y la provincia de Pisco. En entrevista al ingeniero Freddy Pareja, gerente socioambiental del terminal portuario Paracas, nos habla de la modificatoria de estudio de impacto ambiental y de sus componentes, el almacén de concentrados de minerales y las plantas de tratamiento de agua. En entrevista a la coordinadora del programa de lucha contra la anemia del Fondo Social del terminal portuario Paracas, nos cuenta cómo se ha trabajado para que la anemia disminuya de un 35% a menos de un 10% en la provincia de Pisco. Por segundo año consecutivo, el terminal portuario Paracas participa de las vacaciones sutiles de verano 2020 de la Municipalidad Distrital de San Andrés. Jefe de Supervisión de Diseño de la Autoridad Portuaria Nacional, Ingeniero Emilio Palacios, hace recorrido por la obra de modernización del puerto San Martín y confirma que la primera etapa ya está lista para entrar en operación. Vamos con el desarrollo de la información para contarles que esta semana tenemos un reportaje de la llegada del crucero Bolendán que arribó al puerto San Martín con 1.432 pasajeros y 620 tripulantes quienes visitaron y disfrutaron de las maravillas de Paracas y la provincia de Pisco, demostrando el movimiento económico que genera en nuestra localidad la llegada de estas naves de pasajeros. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Si el concentrado ¡Suscríbete! 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 al puerto, visiten la oficina informativa en el Chaco, acuden a los funcionarios del puerto, consulten y de esta manera van a poder tener información de primera mano. Ahora en las redes sociales también se está subiendo información detallada sobre paso a paso lo que ustedes vienen realizando los trabajos que se vienen realizando Correcto, tenemos nuestras redes sociales, tenemos a Tepito, tenemos la página del puerto, para que puedan informarse directamente y si tienen alguna duda vayan a la fuente, porque hay personas que comentan pero no necesariamente están bien informadas, esto que les estoy indicando es la verdad Ingeniero, muy interesante todo lo que nos ha dicho, nos tendríamos que ir a una pausa nada más breve, así bastante cortita, pero luego vamos a regresar porque vamos a estar hablando acerca de otro tema también bastante particular, acerca de las plantas de agua, así que quédense con nosotros en estudio, nos vamos a una pausa y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso en el informe semanal del terminal portuario Paracas y nos acompaña en estudio el ingeniero Freddy Pareja gerente de socioambiental bueno, vamos a hablar un tema bastante importante, se nos queda pendiente ingeniero acerca de cuál es el beneficio de implementar las plantas de agua bueno, la planta desalinizadora que nosotros queremos construir es una planta pequeña para uso exclusivo del puerto y el objetivo principal es dejar de utilizar agua de pozos actualmente el puerto se alimenta de agua que proviene de pozos agua que es comprada la escasez de agua es impresionante en todo el Perú pero principalmente estamos nosotros en una zona desértica Paracas, Ica, son zonas desérticas que afecta tremendamente a la ciudadanía correcto, a la ciudadanía y bueno, la economía iqueña se centra principalmente en el agro entonces nosotros no queremos utilizar este refuerzo tan importante para el ser humano la tecnología está siendo empleada en todo el mundo que es convertir el agua de mar en agua potable y aquí en el Perú para no ir tan lejos en Chincha tenemos una planta de la empresa Milpo que convierte agua de mar en agua potable y en el año 2018 esta planta recibió un reconocimiento por la Autoridad Nacional del Agua recibiendo el Premio Nacional Cultura del Agua y esta planta que utiliza la tecnología de ósmosis inversa es la misma tecnología que vamos a emplear nosotros en el puerto que es el filtro a través de membranas para poder quitarle la sal al agua de mar y de esta manera la convertimos en agua potable es una planta pequeñita la planta de Chincha es 30 veces más grande que la planta que nosotros estamos proponiendo esa es la ventaja principal de tener una planta desalinizadora sería fabuloso que todos los pequeños que la gente de Paracas y San Andrés pudieran tener una planta desalinizadora así es, acabaríamos con tanta necesidad exactamente sería una solución importante no solamente para los empresarios sino también para la población muchas empresas agrícolas por ejemplo están dejando Ica o ya no invierten en Ica y se están yendo al norte porque en el norte si en el pasado invirtieron para poder tener agua pero nosotros en Ica estamos escasos de agua y los empresarios ya no invierten ahí con inversión ya lo sabemos hay trabajo hay oportunidades para todos dinamización de la economía de eso se trata y bueno la otra planta que es una planta también pequeñita para tratar aguas residuales lo que hace es tratar el influente doméstico y evita que ya lo pongas en una zona especializada porque simplemente lo tratas y esta agua te permite emplearla por ejemplo en riego de jardines de zonas verdes y mezclarla con la salmuera porque cuando tú haces cuando tú conviertes el agua de mar en agua potable finalmente tienes que verter el agua la salmuera la tienes que devolver al mar es una agua que está hiper salina cuando tú la mezclas con el agua tratada de la metá de la planta de tratamiento de aguas residuales disminuye la cantidad de sal a través de un emisario submarino va a ser partida al mar el agua y en un radio aproximado de 4 metros el agua se va a homogenizar quiere decir que tampoco va a haber ningún tipo de afectación en el punto de vertimiento en la bahía de Parabas ¿Esto todavía es una propuesta para cuánto finalmente se estaría concretando? Bueno la mía está en evaluación el SENACE ya nos entregó las observaciones de todos los subinantes hay muchas entidades del estado que están evaluando nuestro estudio la Autoridad Nacional del Agua SERFOR PRODUCE SERNAM SENACE Ministerio de Turismo Ministerio de Cultura IMARPE SANIPES DICAPI APN la Sociedad Civil todos los subinantes conservaciones al expediente todas son oportunidades de mejora que nosotros en este momento estamos evaluando con nuestros especialistas con nuestros asesores internacionales que están evaluando para dar respuesta después que demos respuesta en el mes de marzo el SENACE se va a pronunciar sobre la mía a fines de mayo aproximadamente y ahí se va a resolver el tema de la mía Muchas gracias ingeniero Freddy Pareja siempre es un gusto que usted nos acompañe y por supuesto gracias por haber aclarado este tema tan importante Bueno vamos a continuar con más información y ahora les vamos a contar que en entrevista Giovanna Quigia coordinadora del programa de lucha contra la anemia del Fondo Social nos explica cómo se ha venido trabajando desde el 2016 hasta la fecha para que pueda así disminuir el índice de anemia y que en la provincia de Pisco se ha reducido de un 35 a un 10% mi nombre es Giovanna Aquige Angulo soy la coordinadora del equipo de trabajo del Fondo Social Terminal Portuario Paracas el trabajo que venimos realizando el personal de enfermería consiste en las visitas domiciliarias en niños a partir de los cuatro meses de edad lo que nosotros queremos evitar en nuestra población en nuestros niños el índice de anemia en nuestra provincia de Pisco desde que inició este programa iniciamos con un índice de anemia en un 35% en la actualidad para este 2019 que acaba de finalizar hemos reducido un total a 10% ¿en qué consiste nuestro trabajo? es en realizar estas visitas verificando su carné del niño el peso que es acorde a las vitaminas que nosotros entregamos que en este caso para su edad es el hierro polimaltosado en gotas es un tratamiento para prevenir la niña se da de manera preventiva vía oral entonces es lo que venimos realizando día a día tocando puerta por puerta buscando a cada uno de esos niños y lo que queremos es reducción cero nena un niño feliz un niño sano un niño fuerte un niño inteligente eso es lo que queremos lograr este año 2020 nuevamente estamos trabajando con mucho empeño con mucha fuerza con muchas ganas de esta manera agradecemos también a la entidad privada como lo es el fondo social terminal portuario para casa por la oportunidad que nos da a todos los profesionales de poder dar un granito de arena sumarnos a lo que es el minsa y apoyar de esta manera por eso seguimos trabajando con ese mismo propósito agradecemos al fondo social terminal portuario para casa por este apoyo es importante la contribución que realiza el fondo social del terminal portuario para casa a través del programa de lucha contra la anemia de un 35% a 10% de disminución en niños nosotros felicitamos este trabajo y en otras informaciones les tenemos que contar que por segundo año consecutivo el terminal portuario paracas brinda apoyo y se suma a las vacaciones útiles del verano 2020 que realiza la municipalidad distrital de san andrés y su alcaldesa maribel de la cruz barrientos el terminal portuario paracas es una empresa que viene apoyando a la gestión en su segundo año en lo que son vacaciones útiles esperemos que los niños realmente aprovechen esas oportunidades son talleres son talleres de diversión de recreación de aprendizajes a los padres de familia que realmente apoyan a sus hijos en esta etapa muy cortas que tienen para aprovechar que es el verano a la gestión de la alcaldesa que viene desarrollándose muy bien actualmente esperemos realmente que esto sea de provecho y muy beneficioso para todos me siento muy contenta de haber a muchos niños y sobre todo madres de familia que se encuentran acá apoyándonos sobre todo en lo que es las vacaciones 2020 sabemos de que este año ha habido un aumento de alumnos sobre todo niños que quieren prepararse en el tema de lo que es primaria y secundaria y también hemos implementado lo que es el taller de danza porque todo nuestro estudio también hay que recrearse sobre todo también con el vole y el fútbol yo quiero agradecer a la empresa Terminal Portuario por los dos años que nos viene apoyando en el tema de las vacaciones útiles en esta oportunidad estamos aperturando las vacaciones útiles 2020 Terminal Portuario Paracas es el segundo año que viene comprometido y que viene apoyando a la Municipalidad Distrital de San Andrés estas vacaciones útiles básicamente son para que los niños puedan divertirse para que puedan recrear y para que puedan aprender más Terminal Portuario Paracas está comprometida con la niñez de la provincia de Pisco desde el miércoles 15 de enero ya se han iniciado estos cursos de vacaciones útiles de verano 2020 se vienen desarrollando temas como matemática inglés comunicación danzas y educación física interesante trabajo que viene realizando el Terminal Portuario Paracas pero vamos a continuar con más información para contarles ahora que Emilio Palacios Ramírez el jefe de supervisión de diseño de la Autoridad Portuaria Nacional realizó un recorrido por la obra de modernización del Terminal Portuario General San Martín donde confirmó que la etapa 1 ya está lista para entrar en operación para el beneficio y desarrollo de la región comenzar a ES Música Acá estamos el equipo que pertenece al comité de recepción de obra Después de haber leído el informe emitido por la supervisión de obra de Ocitrán Hemos decidido hacer un recorrido Asimismo estamos confirmando la gran mayoría de observaciones que han presentado Y esperamos pues el día de mañana a firmar el acta después de su elaboración Música Hemos hecho el recorrido a la totalidad del terminal Tanto en las obras de mar, en las obras de tierra Los patios de almacenamiento, en las subestaciones Hemos estado en las líneas administrativas donde hemos trabajado Y nos estamos reuniendo Hemos visto también algunas obras que son ya complementarias Como las operaciones, como es el taller de mantenimiento, comedor Música La etapa 1 ya está lista para entrar en operación Para beneficio y el desarrollo de la región Ya tenemos 350 metros de muelle que pueden ser ya utilizados Después de la fina del acta Y patio de almacenamiento con rífer Como se puede estar apreciando otras Que es una necesidad por la temporada que tiene El producto que tienen acá en la región Música Hemos recibido a la Comisión Técnica de la Autoridad Portuaria Nacional Para hacer efectiva la recepción correspondiente a las horas De la primera etapa del proyecto de modernización del terminal portuario General San Martín Esto marca un hito importante para la empresa Con lo cual ya estaríamos, luego de la firma del acta Estaríamos listos para su explotación Conforme ya lo ha manifestado el ingeniero Emilio Palacios Prácticamente las horas han sido realizadas Conforme al expediente técnico Y se estaría dando su conformidad Ponemos hoy día al servicio Una obra importante para el desarrollo de la región Música Música Interesante las imágenes del recorrido Encabezado por Emilio Palacios Jefe de Supervisión de Diseño de la APN Donde se mostró la obra de modernización Del terminal portuario General San Martín Finalmente se ha confirmado que la etapa 1 Ya está lista para entrar en operación Para el beneficio y desarrollo de la región Con esta información hemos llegado a la parte final Del informe semanal del terminal portuario Palacas No olvides seguirnos en nuestras plataformas digitales Conmigo será hasta una nueva edición Música